... Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes, pero por supuesto con toda la información, con el resumen de lo más importante de lo que aconteció durante la jornada de este jueves. Y vamos a comenzar justamente con un impactante accidente que ocurrió en la tarde justamente del jueves, aproximadamente a las 17 horas, sobre Avenida San Martín de Villa Carlos Paz, entre Calles Cant y Artigas. ¿Qué pasó allí? Bueno, la camioneta que ustedes pueden ver, una Toyota Hilux tripulada por una pareja, circulaba en sentido córdoba hacia el centro de Carlos Paz y por motivos que tratan de esclarecerse, perdió el control el conductor del rodado y impactó contra el cordón. Eso hizo que se fuera hacia el lado de la colectora, no solo que diera un trompo y quedara mirando en contramano, sino que finalmente también quedó sobre uno de sus laterales, literalmente volcada esta camioneta. Repetimos, estaba tripulada por el conductor, un hombre de aproximadamente 30 años y también una chica de la misma edad, una mujer de la misma edad, oriundos ambos de Rosario, la provincia de Santa Fe. Afortunadamente, en cuanto a lo que tiene que ver con el conductor, resultó ileso, pero sí la acompañante que fue justamente a donde, como pueden ver ustedes en imágenes ahora, fue en la parte lateral derecha en la que recibió el mayor impacto. Bueno, ella sufrió distintos tipos de heridas, por lo que tuvo que ser asistida por los servicios de emergencias y posteriormente trasladada al Hospital Municipal Gumercindo Sayago, a donde obviamente los profesionales de la salud realizaban la valoración correspondiente, pero sí hay que decir que estaba fuera de peligro. Allí, por supuesto, estuvieron actuando la gente del ETA, que es el Equipo Técnico de Acción Ante Catástrofes, también del DUAR, Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, Vital y Seguridad Urbana. La calle, por supuesto, que estuvo interrumpida durante un tiempo importante. La colectora de la Avenida San Martín hasta tanto pudieron reincorporar la camioneta sobre sus ruedas y finalmente trasladarla hacia un lugar más seguro. Esto pasó, como decíamos recién, hoy, el jueves, en realidad, ya estamos en viernes, aproximadamente a las 5 de la tarde. Ahora sí, pasamos de tema y vamos a una noticia del ámbito nacional, por supuesto, pero que repercute directamente en nuestra provincia, en Villa Carlos Paz también. ¿Por qué? Porque, según anunció este jueves a la mañana, desde el Ministerio de Economía, van a realizar la quita del subsidio al transporte del interior. Esto, más que nada, es la quita a lo que tiene que ver con los subsidios al transporte y, bueno, se prevé que vaya a aumentar, ¿no?, por cierto, el boleto. Hoy, nuestra compañera Sofí Pérez estuvo dialogando justamente con los usuarios del transporte público y esto decía. ¿Qué viaje realiza siempre? No, de acá a Urbano. ¿El Urbano de acá de Carlos Paz? Sí, de acá de Carlos Paz. ¿Y cuánto está pagando hoy? Dos cuarenta. Dos cuarenta. ¿Y cómo le afectan su bolsillo los últimos aumentos? Mal, más para el de Carlos Paz a Córdoba. Claro, ese es el tema. Sí, es el. Muy alto. Sí, muy alto. Bueno, parece que se quita el subsidio ahora de Nación y podría haber un aumento por eso. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Mal. ¿Complicado? Complicado, sí, muy. Para los bolsillos de nosotros, sí. ¿Tanto viaja todos esos días? Sí, sí, sí. ¿Qué viajes haces? A San Antonio. Y el único lugar donde podemos cargar la tarjeta es acá, porque no hay... Es fila larga, ¿no? Sí, pasa que no hay bocas de despendio en los barrios o en los pueblos. ¿Solo en la terminal? Claro, solo en la terminal. Y no nos reciben la plata. ¿Cuánto estás pagando hasta San Antonio? 610. Se fue el 100%. Estaban pagando 310 y ahora está 610. ¿Cómo te impactó eso a vos? Sí, mucho. En el sueldo, mucho. Bueno, ahora se quitan los subsidios de Nación, así que impactaría un nuevo. ¿Cómo lo ves? Sí, no nos va a alcanzar. O sea, cambiamos la plata. Es lo que hablábamos recién con la señora. Ah, también. Y sí, porque algunos toman hasta dos micros. Claro. No solo el urbano. Así que, bueno, vamos a ver. ¿De qué trabajas? Yo trabajo en un jardín de infantes y en casa de familia acá. También, doble laburo tenés que hacer. Así que sí, para que hagas. Sí, para que llegue el fin de mes. Sí, sí. Bueno, hay que ver qué pasa también, qué es lo que dirán las autoridades provinciales de transporte, por supuesto. para ver de qué manera va a afectar finalmente a los servicios que se brindan dentro de la provincia de Córdoba. Recordemos que estamos hablando de un porcentaje que tiene, que oscila según los diferentes tipos de servicios, sean municipales o provinciales. Así que, bueno, veremos en adelante qué es lo que pasa finalmente. Vamos a cambiar de tema y sabemos que, bueno, ya estamos en los primeros minutos de este 9, viernes 9, y hoy justamente es la fecha límite en el que vence el plazo para poder pagar con descuento las tasas y contribuciones municipales. De esto nos habla Soledad Zacarías. Invitamos a todos los vecinos de la ciudad que puedan pagar su cedulón, que es el pago contado anual del año 2024, que esto tiene un beneficio del 30%, tienen hasta el día de mañana, lo pueden hacer a través de la página web, como medio de pago online, o pueden de manera presencial venir al municipio, acá al palacio, y si no, también tenemos dependencias fuera del palacio municipal, como es BCP Madrano y las cajas del cementerio municipal. Los más jóvenes ya están acostumbrados al pago anual, entonces de manera online, entonces les es más práctico, a través de cualquier dispositivo tecnológico, poder acceder a la página del municipio, www.villacarlopas.gov.ar. En tasas municipales tienen bastantes medios de pago online, como es la tarjeta macro, y también tenemos el otro grupo que se acerca al municipio y podemos también hacer dos asistencias. Una es que recordemos que a partir de abril es el último cedulón impreso que le va a llegar a su hogar, entonces podemos hacer la atención personalizada para que puedan hacer la adhesión de la boleta electrónica y a su vez que paguen de contada no hay con el 30% de novena. Seguimos con más información y vamos a una denuncia que viene del sector de Villa del Lago, de allí de ese barrio, porque es alarmante lo que está pasando, ya son varios los perros que han sido envenenados, robados también. Esa es la denuncia que realizan los vecinos y en esta oportunidad dialogamos con Sol Castro, que bueno, es una de las damnificadas a las que en las últimas horas le envenenaron a su mascota. Sí, la verdad que es una situación muy triste que está pasando en este barrio, en Villa del Lago, pero también sabemos que sucede en otros barrios de Villa Carlos Paz, bueno, la violencia contra los animales, la violencia animal es terrible, se vive acá en carne propia para los dueños de los mascotas, pero también para cualquier amante de los perros. La semana pasada nos tocó vivir esta situación a nosotros con nuestro perro Lilo, que no tenía ni siquiera un año de edad, lamentablemente, falleció producto de veneno, del suministro de veneno de ratas, un roendicida, warfarina, esto lo constató una médica veterinaria, nosotros creíamos que el perro, tenido indigestión, quizás por el excesivo calor que está haciendo, comió algo en mal estado, y más allá de que sean animales y a algunas personas le resten importancia, esto se trata de un delito y quien hizo esto, quien hace esto, tiene que dejar de hacerlo y tiene que pagar, por supuesto. Bueno, veremos a ver qué pasa, decía recién Sol que va a intervenir, por supuesto, un abogado especialista en derecho animal, porque no es sólo el único caso que ha ocurrido allí en Villa del Lago, sino que se replican también en varios animales del mismo barrio, y no sólo del mismo barrio, sino también que en otros sectores de la ciudad, así que bueno, apela justamente a aquellos vecinos de la localidad que les haya pasado lo mismo, a que sumen sus denuncias como para sumar voluntades y de esta manera hacer fuerza para que la justicia actúe. Pasamos del tema y vamos a una invitación, porque sabemos que se viene el fin de semana largo de carnaval y hay múltiples eventos aquí en Villa Carlos Paz. Uno de ellos tiene que ver con un evento deportivo, porque se viene una nueva velada boxística en el Club Sarmiento este viernes a la noche. Estamos acá en una nueva velada este fin de semana largo de boxeo en el Club Sarmiento, así que bueno, con mucha expectativa, un evento importante, con púgiles locales también, como se acostumbra. Y bueno, ahora un poco le voy a pasar la palabra a la organización para que le expliquen cómo va a ser el evento y también para que los púgiles un poco puedan contar sus expectativas para esta gran velada que vamos a tener mañana en el Club Sarmiento. Agradecer esta oportunidad de poder presentar este importante espectáculo boxístico que se inicia nuevamente en el Club Sarmiento, y en el cual tenemos una pelea de fondo muy importante en la categoría mediana, es decir, con dos boxeadores de mucha experiencia, de rodaje internacional, por lo tanto creemos que va a ser una velada más que importante. Y por supuesto tenemos la participación de los gimnasios competitivos de la ciudad, como formando campeones, séptimo round y le doy el Club Sarmiento. Así que estamos muy contentos y esperemos tener la repercusión acorde a la importancia de este evento. ¿Es una de las primeras fechas de este evento? ¿Estaría abriendo la agenda? Es la primera fecha de este año. Generalmente hacemos unos seis, siete espectáculos, así que, bueno, como siempre trabajando duro, porque no es fácil, y bueno, en esta oportunidad tuvimos la agradable sorpresa de poder presentar esta pelea profesional gracias al promotor Espinosa, un promotor importante de la Argentina, y bueno, con todas las expectativas, ¿no es cierto? ¿Cuánto boxeador van a estar participando? ¿Tenés el número? Sí, por supuesto. Tenemos 18 boxeadores amateur y la pelea de fondo, que es la de profesionales. ¿Los días y horarios? Sí, es para mañana viernes, a partir de las 21.30 horas se abren las puertas del club, así que invitamos a todo el público, tipo 10, 22.15, 22.30, estaría arrancando el primer combate. Muy bien, y vamos a ver cómo va a estar el tiempo este viernes también y el fin de semana, para ver cómo va a estar acá en Carlos Paz y, por supuesto, en todas las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. En Carlos Paz, viernes, 17 mínimas máximas de 24, con el 75% de probabilidades de lluvia y también tormentas eléctricas, así que bueno, es un buen pronóstico teniendo en cuenta que necesitamos el agua y mucho. De la misma manera va a estar en casi todo el Valle de Punilla, podemos decir, porque en San Antonio también mínimas de 17, máximas de 24, al igual que en Vialet, en Parque Siquiman, en Santa María de Punilla también, con todos con probabilidades de precipitaciones. En la cumbre, 14 de mínima, máxima de 22, al igual que en Los Cocos y también con probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. En Capilla del Monte, mínimas de 16, máximas de 23, también con lluvias y tormentas. En Malagueño, 18 de mínima, máximas de 25, también lluvias y tormentas, al igual que en Córdoba Capital, con la diferencia de que la mínima va a ser de 19 y la máxima de 26 grados, pero también lluvioso y con tormentas eléctricas. Esperemos que así sea. Para el sábado, ya ha entrado el fin de semana de carnaval, 18 de mínima, máximas de 26, va a estar lluvioso también el día sábado. El domingo también, 18 de mínima, máximas de 27, va a estar lluvioso, con 40% de probabilidades de lluvia. Y el lunes, mínimas de 16 y máximas de 24 grados para el lunes. Así que, bueno, vamos a tener un feriado de carnaval pasado por agua, aparentemente, pero bueno, nosotros la necesitamos y mucha. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.